Bueno, pues para Boxeo Nocao es un honor poder entrevistar a un hombre como cronista deportivo, como reportero de Ola Batalla, y hoy sigue dando la batalla por México desde la tribuna destinada a la República, senador Marco Antonio Blasquez. Pues hoy un reconocimiento a tres grandes narradores, tres grandes de la crónica deportiva de México. ¿Esto qué le da a México? Bueno, primero, pues son ciudadanos ejemplares, los tres, como hemos podido ver, pues son personas muy preparadas, juntas, y sobre todo que han llevado alegría a los hogares, han llevado pasión, nos han informado de muy buenas noticias, de los triunfos de nuestros equipos, de nuestros luchadores, boxeadores, desbolistas, y también las derrotas, porque eso es el deporte, es pasión, y además son personas muy aplicadas, son personas que históricamente se han mantenido en su disciplina, que se conservan muy bien, son sabios, de manera que reconocerlos es reconocer al deporte mexicano, es reconocerlos como mexicanos honrados y como personas que históricamente han estado con todos nosotros. Senador, bueno, pues tres grandes cronistas, digamos, de alguna manera, por así decirlo, tres grandes mexicanos. En estos momentos, el deporte mexicano vive una situación difícil, sobre todo el deporte olímpico, que hay intervención y injerencia, que podríamos ser desafiliados del Comité Olímpico Mexicano. ¿Qué posición ve usted? Las buenas intenciones en buenos escenarios merecen. Yo creo que la cuestión de la auditoría y la transparencia en el manejo de los recursos públicos es un tema, y un tema separado es la autonomía de los órganos confederados y sus estructuras superiores. Entonces pienso que el presidente de la CONADE se está atropellando, porque sí, es su función 100% vigilar que los recursos públicos lleguen a donde están etiquetados, pero utilizar un lenguaje imprudente, un lenguaje grosero, hacia las federaciones y las federaciones internacionales, el propio Comité Olímpico y la misma FIFA, no es competencia de un rector del deporte. De manera que yo lo que le pedí al presidente de la República, de manera comedida, es que ponga las cosas en su lugar y si bien se persiga a quienes hayan cometido peculado, no se afecte la relación de las federaciones mexicanas con las federaciones internacionales y, consecuentemente, no se ponga en riesgo la participación del país en los Juegos Olímpicos. Senador Marco Antonio Blas, que es muy amable, muchas gracias por haber tardado. Gracias, un saludo.